Sentimiento Carajo 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 Son como la bicicleta, guamritas Son como la bicicleta, guamritas Monta el uno, monta el otro, guamritas Monta el uno, monta el otro, guamritas Y el dueño no monta nada, guamritas Y el dueño no monta nada, guamritas Así, guamritas, y vos con ganas, báilalo más, báilalo más así Así canta y así baila, guamritas Así canta y así baila, guamritas La gallada los callan, guamritas La gallada los callan, guamritas Zapateando duro, duro, guamritas Zapateando duro, duro, guamritas Sacando polvo del suelo, guamritas Zapateando polvo del suelo, guamritas Báilalo más, báilalo más Báilalo más Ay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!